El Puma Santillán es uno de los boxeadores profesionales más trascendentes de la provincia. Por supuesto, como Alexis ama esto del boxeo, él estuvo charlando con el Puma, en una charla muy abierta, muy dinámica, muy divertida. El Puma es muy agradable cuando uno lo entrevista. Y le estuvo contando un poco su vida, no solamente habló de él, sino que también habló de sus rivales, habló de todos sus proyectos, de todo lo que le espera en el futuro. Nos cuenta muchísimo del boxeo, una nota muy interesante, al cual al Puma le mando un beso muy grande porque hace tiempo que no nos vemos, ya que Alexis se dedica a cubrir todo este tipo de notas. Ubícate, porque una nota que va a dar que hablar, y te puedo asegurar que si te gusta el boxeo, te va a interesar mucho. Seguidores de Alto Impacto, nos vestimos de boxeo, y hoy me acompaña una figura del boxeo tucumano y del boxeo nacional. Estamos hablando de Leopoldo Santillán, más conocido como el Puma, y hoy en Tucumán, Puma. ¿Qué tal? Bueno, saludos a la gente que sigue Alto Impacto, que bueno, gracias por el apoyo a ustedes por venir. Bueno, acá dándole un poco de clase a la gente, ya que el próximo domingo me estoy yendo a Buenos Aires, a terminar mi entrenamiento para la pelea del 27. Y bueno, con muchas cosas nuevas. A ver, a ver, a ver, contame un poquito, te vemos la sonrisa Puma. ¿Qué tenés para contarnos después de la última pelea con Nino López? Una pelea en la que vimos tu coraje, pero también el periodismo te criticó la falta de definición. ¿Qué tenés para decirle a ellos, por ejemplo? Bueno, a ustedes los de Buenos Aires van a ver lo que es un boxeador tucumano, lo mejor de mí. Bueno, pasa que, te explico, lo siguiente es que la gente muchas veces no sabe, no entiende lo que es el boxeo, y a lo mejor en Buenos Aires siempre la dibujan al resultado. Entonces la gente se pierde de algunas cosas, al igual que tener el resumen en internet de Texas Sport, pasó el séptimo, octavo y décimo round, nada más, un resumen. Entonces, en conclusión, la victoria, bueno, fue para él. Acá ya no hay más vuelta atrás, ya el tiempo ya fue, la pelea ya fue. ¿Y para el Puma cómo fue el resultado? No, para mí la pelea fue, para mí, o sea, la gané yo. El mismo resultado fue con el campeonato argentino, con el Real Pérez, el mismo resultado fue con Petrillo Pedrero, campeón mendocino, el mismo resultado fue con el campeón de Santiago, con el mismo resultado fue con el, bueno, ya con el campeón latino allá en Perú, que entrena en Estados Unidos, en La Vega, Maizeló, después nos hicimos amigo, pero igual le quiero la revancha. Te voy a buscar Perú, ahí por internet lo tengo, en Perú, en Perú lo voy a buscar, ya estoy haciendo la movida para que se haga la revancha, si es posible por el título, después peleé con el campeón sudamericano, fue una paliza, no hubo lugar a dudas, en esta pelea con el campeón latino, que bueno, ya es segunda vez que me niegan la victoria, pero para mí fue una victoria, igual la pelea fue buena, ahora se viene lo mejor para mí, y bueno, ahora van a ver lo mejor del Puma a nivel nacional y a nivel provincial sobre todo, porque acá hay unos cuantos... Decí no, hombre Puma. Después te digo quiénes son, mirá, que acá se quieren hacer los mejores de Tucumán, y todavía no pelearon con nadie, después le digo los nombres, después le digo los nombres, cuando usted me pregunte, ahora te voy a seguir contando de lo que va a ser el boxeo más adelante de mi carrera, se vienen cosas buenas, así que usted pregunte lo que quiera, yo le digo. Puma, hablando de tu carrera, ¿quién es hoy por hoy tu manager y tu entrenador? Mirá, mi manager y entrenador soy yo mismo, porque tenía gente a la vuelta en la cual lo que saben de boxeo, lo que yo le daba, los conocimientos, aparte acá el que se rompe el alma soy yo, y el que sube arriba a quedar así ahora como estoy, y por los golpes sigo siendo yo, entonces es un trabajo que no es muy complicado, pero no tendría que hacerlo yo, pero no hay gente capacitada acá. Tengo un muchacho que sí es un apoderado mío, que es mi amigo, es mi hermano, es Eban Azar, él lo sabe, a full con el boxeo y conmigo, tiene el bar en Tafi Viejo, bar California, está invitado a comer, la gente de alto impacto está invitada a comer, ahora es más, la llena barrio, también me invitó a hacer sparring de él, para ir a su casa allá en Tigre, Luca Matisse me atiende como si fuera uno más en su familia, estoy en la casa de él, el Tata Valdomir también, aficial que es medio vago el Tata, pero ahora pelea por un cinturón de plata posiblemente en Italia. Es decir que el Puma se rodea con la crepe de la crepe del boxeo, o sea con el alto nivel. Estamos en el primer nivel del boxeo, yo también me considero uno de los primeros series del nivel nacional, ahora más que nunca, después de lo que la estadística está marcando, porque acá la estadística no miente. No es como otro récord mentiroso que tenemos acá en Tucumán, de varios boxeadores, que cuando llegue el momento, vamos a hacer un título, y lo desafío a todo, acá el mejor soy yo. ¿A quién desafiarías por ejemplo tu categoría de acá de Tucumán? Mirá, acá está el zorito Coria, en mi categoría. No tiene nada el zorro, el zorro ya está viejo el zorro, acá hay un zorro, no hay zorro. ¿Mareno Aguirre? No es Mareno Aguirre, se acabó Mareno Aguirre. Regresa a Tucumán y se asustó, no se lo ve ya, no sé dónde anda. El Lachero Santana, es otra categoría más, pero bueno, subiremos de peso más adelante, haremos algo, pero... Mirá que el Lachero es un boxeador que nosotros le venimos siguiendo la carrera, es un boxeador que viene en ascenso, tiene un perfil, es carismático, pero no sé si podés con el Lachero. Bueno, entonces el Lachero queda excluido de mi lista negra. Mi lista negra va para lo ligero nada más. Acá está Coria, Mariano, Ibarra, no nos olvidemos de Ibarra, es de Concepción, a Ibarra también, Ibarra te vamos... está en la escuela de Chacón ahora, en la escudería de Chacón, el de cambio mundial, está entrenando ahí, está radicado en Mendoza, así que, mirá, ojalá que si en 27 peleó y se puede hacer con Ibarra allá, sería para ir ganando tiempo, si no después le ganamos acá. Gracias Puma. Bueno, ahí estaba el Puma Santillán, que está para cosas grandes, si habla como boxea, seguramente va a ser campeón. Seguimos con más alto impacto.